El Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas CEDEM realiza la donación de más de 9 millones de bolivianos en productos rezagados del subsidio prenatal y de lactancia a centros de beneficencia. Es un producto que la mamá no ha recogido en un periodo de tiempo establecido y que lo ha perdido. Entonces, esto al final como ya está rezagado para la mamá, lo que se tiene que hacer es dotarlo a centros de beneficencia. Se tratan de 60 centros de beneficencia en el Departamento de la Paz, los cuales serán beneficiados. Estos centros acogen tanto a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, a quienes se les otorgará como obsequio estos productos de alta calidad. Se ha hecho una convocatoria pública en los periódicos, se ha pedido el registro de los centros de beneficencia. Lo que ustedes están viendo acá, en realidad, es un valor de productos de 9 millones 254 mil, más o menos. El CDN determinó que a partir de esta gestión sea cada año cuando se pueda beneficiar a centros de beneficencia a nivel nacional con los productos rezagados como una forma de aprovechamiento en lugar de solo desperdiciarlos.